¿Nos vamos ya mismo al Congreso de la Nación? Al Congreso Nacional. Así se está Fernando Fraquelli porque llegó al recinto a la Cámara de Diputados el debate por la reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Fernando, buenas tardes. Roberto Agustina, buenas tardes. Hace 45 minutos se está sesionando ya esta Cámara de Diputados de la Nación. Están haciendo uso de la palabra los presidentes de los bloques de la oposición. ¿Por qué? Porque están planteando que era necesario tratar en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, la sanción del Senado, pero primero en las comisiones respectivas y después que el tema llegue al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Una vez que finalicen los bloques de la oposición de exponer esta postura, se van a retirar del recinto y allí sí el Frente para la Victoria va a argumentar los puntos centrales de esta unificación de los códigos civil y comercial en la República Argentina. Está hablando en estos momentos Néstor Piltrola del Frente de Izquierda y lo escuchamos. A discutir sin el debido proceso y sin el debido debate. Es claro que en la representación de este Partido Obrero y de este Frente de Izquierda hemos venido a defender los intereses de la clase trabajadora. Y hoy en este tratamiento se impulsa un código civil y comercial inspirado en los preceptos de la reforma que tuvo su matriz en el año 1998, en el menemismo con numerosos articulados de carácter antilaboral que significan un retroceso para conquistas históricas de la clase trabajadora o el bloqueo de temas en debate en los que queremos avanzar desde el punto de vista de la legislación y de las conquistas sociales de los trabajadores. La intervención del diputado Néstor Piltrola del Partido Obrero por el Frente de Izquierda allí en el Congreso de la Nación.